hoy si ya podemos tomar ron al 8 no, todavía no diablito, cuénteme, que fue lo que pasó ahí está bien, porque todos modos no iban a ganar no me acordaba como era, si así o así y no paterno te digo, no escuchaste no, no escuché, es que no nunca lo habías pasado así pero acordé que antes tu cuerpo era diferente pero es que yo lo paso así, lo pasaba así pero no me acordaba en el momento si el diablo lo pasaba 3, 4 ida y regreso y de repente, vaya, me fui así y cuando me fui así, en una cuando yo iba así, en una cuando yo le hice así se me fue para allá y pego con esto y se me sacó y se me sacó y me quedo yo así pensando un rato porque tenía la fuerza y de repente, dije yo, voy a dar una más dije yo, ahí donde sentí el socón ya no me aprecié y dije yo, no, me voy a intercambiar y lo lograste pero el error fui de que no lo hice con esta lo hice con esta primero ay, te quedaste y me quedé con esta bien te dije que jodos que estos 4 me estaba teniendo y de repente cuando le hice así empezaste a decir se me fue la onda pero si lo andaba zafado yo digo que estuvo tocando anoche no pero como te dije, por maje no, porque el que duro la clara del tendón pero yo le digo a este ay, pero si este es correcto lo pasaba le digo yo, me falta de sobreconfianza voy a sobreconfianza no yo creo que lo seguro o fue sobreconfianza exceso de confianza nerviosismo no, es que eso definitivamente tiene mucho que ver bastante no, pero fue o fue de concentración porque como te pusiste a hacerlo así si vas para adelante no vas para atrás o sea, si se puede yo sé que si se puede pero mejor lo aseguro pues ahí donde me pero si se suponía que ibas a asegurar se suponía que ibas a asegurar la inseguridad desde el principio que él no hallaba como agarrarlo entonces de ahí se tenía ahí de concentración fue entonces en el momento ese día yo es que yo lo paso así así pero no me acuerdo como lo paso más fácil eso me pasó a mí yo no me acordaba como lo paso ajá pero lo dije no, aquí lo va mejor pero todavía le gritó paterna o sea, le gritó y si él no estaba seguro en ese juego lo más seguro es así sí, lo más seguro es porque va para adelante te dije ir así pero igual, diablito yo lo iba pasando así pero cuando me pasó usted viene desgastado y aparte deja fíjate que vos tenés un error en juegos así yo sé que vos te sentís decepcionado lo mismo porque no has dado nada y en estos momentos decís tengo que ponerme en forma de nuevo pero luego pasa una semana o dos semanas y te olvida que esto te está afectando a vos mira la gordura la gordura diciéndole a Davidcito que es un niño que solo una puputa se tenía que comer cuando hoy se come cuatro y el lunes todavía el lunes antes del combate mandando como honor para él como cinco platadas de comida el día lunes y diciendo miren lo que yo como el lunes pasado a ver ya lo voy a buscar ya no queda ni la sombra nada hasta puta hay un grupo provecho provecho para lo que está enamorando imagina yo comiéndome mi ensalada ahí a esa hora y dije yo los lujos que da el diablo dije yo me estaba a pedir una sopa de falta de disciplina para que ya ve que yo hice cena hice un montón de pan con ajo sin paja casi molestos acabó todos los panes con ajo esto es lo que mandó estamos así por estas cosas como sarcasmo y miren lo que está aquí estoy voy a pedir todo eso luego el siguiente lo que él había pedido para comer y ahora las consecuencias lo que había comido el diablo ahora las consecuencias mentira miren dos platadas diablo qué vergüenza dame la diatran miren que lo mandó carlos miguel el diablo así que papá díganme ahora y ahora cómo van a decir que el pobre hija tiene la culpa oye el diablo qué 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 yo estaba lejos de allí en el pelo aquí en el brazo y no caigo acá a todos terremotos si te escuchas te vas a dar una gran acá dice la fátima que hubo una por ahí que sintió un terremoto cuando se tiró y que ella estaba como a 20 metros y aún así le alcanzó a llegar el lodo hasta donde estaba yo no lo digo no digo nada no digo nada no digo nada no digo nada está concentrada ¿qué pasó? no, no le hago ganas yo ni pasó vaya ok señores y señoras después de un juego más vienen los resultados finales veamos ok después de cuadrar con los jueces el resultado es el siguiente de 17 personas posibles de 17 puntos el equipo azul logró 8 mientras el equipo rosa el equipo azul 8 dije rosa ahí estoy pensando en rosa ok el equipo azul logró 8 de 17 mientras el equipo de las Airbenders de 17 logró 10 por lo tanto punto grupal para los rosa julio celebrada hijo ok estamos 6 a 3 en el marcador global 6 a 3 vamos a ver equipo azul esta mejor los ánimos no sé pero que juego va la lucha en lazo uno versus uy 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 chiquín que una cosa vaya dale mamá si te están pidiendo complacerla vaya pues ok la cosa es así este que viene este que viene es de contacto cuiden los ánimos porque después vienen las tarjetas puede ser amarilla o puede ser roja si yo veo que un golpe es intencionado escuchen bien equipo también ustedes si yo veo que un golpe es mal intencionado pero es leve puede venir una tarjeta amarilla pero si yo veo que se pasó de agresividad y que ya es con doble intención ahí va la roja entiendo que es un juego de contacto y que por ley va a haber contacto pero sepan medir porque acuérdense que somos compañeros somos amigos algunos son familia y no se trata de lastimar al rival así que midan esa fuerza de animal que se maneja esa animala guárdensela vamos a ver lo mismo para ustedes chicos este es un juego de contacto ese es un hecho no vayan a permitir pero te tiraste por favor vaya entonces no vayan a permitir que los ánimos puedan más que ustedes y vayan a cometer el mismo error de ayer ya sabemos que es de contacto midan la fuerza con la que se van a lanzar tirar es cierto va a haber contacto pero yo voy a ver ahí si es malintencionado o no depende la forma aquí también tenemos el mar depende la forma como se dé yo voy a decidir si es merecedor de una amarilla o de una roja y si es parte del juego si importante en este juego no se puede mandar mujer contra hombre por la fuerza de los hombres que más animala si a las personas que vienen solo a ver y que quieren pasar por su almuerzo allá con la pupusa pueden hacerlo porque después de este juego les toca a los competidores ya no van a quedar para ustedes así que aprovechen desde ya vayan a hacer fila allí para sus pupusitas son completamente regaladas gratis de parte de parte de Enrique el pelón el día de hoy ok pegar en qué aspecto si pero que porque porque sin nada sin agresividad así como la llave en el cuello no se vale hacerle aquí no en el cuerpo si golpe si le puede hacer cosquilla también es mejor cosquilla y no un golpe fuerte en el caso de que la persona que caiga esté parada en el suelo y sigan compitiendo automáticamente ya está el punto pues fíjese que lamentablemente no está tan hondo hay un punto creo yo que está un poquito hondo donde se puede competir mejor lo podemos marcar no es como que la máquina medio le hizo si casi se identifica bastante cuando la persona no haya caído está bien estable digamos que lo que tiene que hacer es no apoyarse tanto en el suelo sino que levantar el abdomen pero ya si se ve que está así como ya sabemos entonces yo pito y digo ya no vale no golpe en la cara no al menos que sea involuntario y que se pase pero de lo contrario es de tratar de soltarlo de las manos hacer la llave como irse al abdomen y ahí empezar a hacer fuerza pero bien no complejo ok entonces aquí traten de bajar los ánimos entiendan a su rival entiendan usted mismo su fuerza que tiene y no se pasen de agresivos ok este es el último juego después nos vamos al almuerzo así que aquí todo parejo descalzo así como andamos ah ok bueno buen punto aquí todo descalzo nadie con zapatos ni con calcetines ni con jean ni con sandalias ni con nadie algo que tal vez se le ha escapado si digamos va uno el celeste y el rosado el celeste le gana tiene que cruzar al otro lado o hasta que ya gane para que no si porque ya cayó ya cayó no hay necesidad de cruzar Melo reglas ahí está ahí lucha mujeres versus mujeres donde golpes malintencionados ajá el que quede arriba tiene que llegar al otro lado bueno entonces hay que hacerlo cumplir hay que llegar al otro lado el que más puntos individuales de equipo gana el punto ok entonces según la regla y para hacer valer la regla que hoy si están escritas escuchen bien ambos equipos el que quede en el lazo si queda colgado en las dos manos tiene que recuperarse y poner los pies en el lazo inferior y lograr pasar al otro lado pero si lo quiere hacer no más braseado así como lo pasan los hombres también lo pueden hacer pero si tiene que llegar al otro lado porque digamos que voy yo con alguien más y caigo yo pero la otra está así y si sube y lo pasa así y ahí el punto si ella cae también no ok la pupusa es para todo el que llegue edi es para todo el que llegue a pedir pupusas los competidores ahorita no van a llegar así que los demás van a llegar de la gente que de la gente que ha venido y que ya esté listo para su almuerzo aprovechen en este momento porque después van los competidores y va a tocar que darle prioridad a ellos así que en este momento aprovechen ustedes a andar subite aquel palo voy de allá a grabar de allá aquel palo del gancho ok